Un gusto, un placer recibir a un amigo de la casa y amigo de la vida, Eduardo Jiménez, productor teatral. Muchas gracias, hermosa, muchas gracias. Qué placer tenerte acá. Sí, sí, sí. A pesar de que está todo el tiempo con el teatro, con las luces, con los actores, con las actrices, siempre te da un prurito estar frente a cámara. Me da miedo. Eso me da. ¿Qué querés te diga? Qué loco. Sí, sí, sí. Yo te digo cómo empecé a salir en radio hace mil años con Alberto Guillén. Cumplí 47 años en mayo trayendo espectáculos. Trayendo espectáculos. 47. Alberto Guillén sacaba y me decía, Eduardo, salimos al aire y me cortaba. Y yo no le podía cortar, pero me ahogaba la voz, el corazón me latía. Ah, no sabés lo que era. Qué loco. Y es como que estoy en casa, pero igual al comienzo. De tantos años de conocernos, Eduardo, ¿toda la vida hiciste esto? No, en realidad empezó como un hobby. Pero, ¿por qué vos a qué te dedicabas? En un estudio contable, trabajé muchísimo tiempo ahí y antes todo tandilense, banco comercial, metalúrgica Tandil, pero así fue. Y esto siempre como segunda actividad. ¿Siempre te interesó el teatro, el arte? Y empecé como espectador. Empecé como yendo al teatro. ¿Te gustaba? Sí, 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 nos gustaba mucho. Vos y tu mujer, que debe estar por acá tan amorosa. Seguro, seguro, seguro. Que siempre estaba en todos los detalles. Sí, 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 seguro. Así que iban juntos a ver las obras de tiempo. Sí, sí, empezamos así, cuando en Mar del Plata iban mil y en Carpa, en la compañía, ¿no? Sí, sí. Y todo así. Y bueno, y nada. ¿Y cuándo arranca esa primera obra que vos decís, me voy a animar a traer? Porque, a ver, una cosa es decir, me encanta el teatro, ir a ver. Muchos que por ahí decís, bueno, me encanta y capaz que empezás a estudiar teatro, te dedicas a la actuación. Nunca... No, no sirvo para nada. Me gusta la pintura... No te anules, no te anules. En el arte, digo. Sí. Para nada. Por empezar, creo que es, aunque alguna gente me goce, vos estás mintiendo. No, soy como muy tímido. Yo no, no... Yo que te conozco, sí. Sí, no voy a la, 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 qué sé yo cómo decirte, pero no, no, soy tímido. Bueno, te gustó el teatro, lo ibas a ver, gran consumidor de obras de teatro. ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, además de tu trabajo, a ver, lleva una obra a Tandil? Te voy a decir, parece cómico. Solo quiero acotar esto. Por ejemplo, tengo de pintores tandilenses, sobre todo de los viejos, no los tengo contados, debo tener arriba de 50 pinturas y que en el secundario me ponían visto, pues la profesora no aplazaba, no te ponía 3, 2, 1, un visto que después equivalía a un 4. Y bueno, este... O sea, que no te iba bien en el secundario. En el dibujo, porque no podía dibujar. ¿Y ahora pintás? No, no hago nada, compro. Ah, los compré. Ahora no, porque estoy más achicado en mi casa y estar en un depósito. Sí, sí, tenemos todos, pasillos, todos con mi esposa, todos lados. O sea, que el arte siempre atravesó tu vida, además de dedicar... O sea, es como una cosa paralela, vos dedicándote a los números, a otras cosas. Tal cual, es lo que me dicen, tal cual. Y tener tu otra mitad dedicada al arte. Sí, sí. No pudiste pintar, no te animaste a actuar. Sí. Igual todavía sos joven, siempre estás a tiempo de hacerlo. No, 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 me muero, me muero. Pero dijiste, voy a traer una obra. Bueno, fue así. Toda la vida, pero de mil años, fuimos primeros solteros con Mari a Mar de Plata. Todos los veranos, todos. Con las nenas, la playa, todo bueno. Después, a ver, dejemos ahí. Cuando nacieron, que se llevan un año, esos dos o tres años nos fuimos. Entonces dijimos, si este verano vamos a Necochea, que las playas, menos gente, las playas. Muy bien, vamos a Necochea. Fuimos a Necochea, con las dos chiquitas. Y vemos afiches y en un teatro, Susana Campos, Rúdica Rie, pijama de seda. Y le digo a Mari, Mari, mi esposa, le digo, Jorge, si hablamos con Susana, la conocíamos. A ver, nosotros teníamos, pues falleció hace poco, un amigo en Mar de Plata, el brujo, le decimos, es grafólogo, todo ese tipo de cosas. Y ahí conocimos varios actores, en fiestas de él, y bueno, y un domingo fue a almorzar Susana y otra gente. Susana Campos. Campos, Susana Campos, punto. Bueno, vamos a Necochea, y le digo, si le voy a Susana para ir a Tandil, a ver qué pasa. Me dice, bueno, vamos, viste, acompañaba siempre. Hombre, nada, es el típico víctimbre y entré, golpeo en el teatro, pido por ella, me atiende, me presento, como yo no tengo mucha memoria facial, siempre me presento y digo, ¿de dónde? Para no ponerte en apuro. Claro. Y digo, mira, Susana, soy, no sé si te acordás en lo de Héctor. Ay, sí, sí, le digo, ¿te parece? Capaz que ni se acordaba, pero te dijo que sí. Sí, lógico. Capaz que sí, porque... Eran pocos. Y era, no, y era, éramos pocos, sí, no eran fiestas. Y ella era primerísima figura, tanto que después acá hubo dos, se daban dos películas en el Alfa, con Sandrini y ella protagonista, que una la vi otra vez ahora en volcán. O sea, estamos hablando hace cuarenta y... Y ocho ahí. Cuarenta y ocho años atrás. Sí, sí. Bueno, le dijiste... Entonces, y me dice, ay, bueno, dice, lo hablamos con mi marido. Pues Rudy, él que manejaba todo, actor, plomo, todo, todo, un barro. Entonces digo, mira, lo primero que decía, nunca llevé, nunca nada, como algo para abreviar todo. Entonces dice, bueno, hablamos, no me acuerdo qué, pero seguramente número, pero nada de número, sí. Sí. Entonces dice, vamos a, este... Dice, bueno, vamos a hacerla, no, me contestó su parte a la semana. Sí, sí. Vamos a hacerla, pero yo me voy a instalar en Tandil, me dijo Rudy. Y estuvo acá, no, que era una semana, diez días o dos semanas, mucho tiempo. Hacíamos todo en mi casa, las entradas, entonces comprábamos en la Minerva, entrada general. Claro, más barata. No, y que no, no tomamos, claro, lo de imprenta y todo eso. ¿Y él te cobró por anticipado o no? No, 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 no. Ay, qué divino. No, 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 no. ¿Vio algo en vos que le diste confianza? Porque, a ver, traer una primerísima figura. A un teatro con alguien que nunca hizo nada, era un riesgo. Sí, vos tenés siempre como una visión. ¿Sabés qué me dijo él? ¿Sabés qué tenés que hacer vos, cuando estás en casa? Tenés que ver localidades de alrededor, andás sur, la barría, pues no había nada. Claro. De ningún lado. Y fíjate qué teatros hay, con quién te podés comunicar, que nosotros te vamos a conseguir obras. No te puedo. Bueno, entonces le dije, mira, no, calcula, criando dos criaturas. Mi esposa no trabajaba afuera, digamos, para decir, tengo que esa obra social o tengo dos pesos de base, nada. ¿Qué me iba a la aventura? Cuando yo ni a los 18 años me iba a Villagés, en el encarpa, cuando se iba todo. Claro. Yo me voy, soy distinto, siempre, siempre fui. Y bueno, quiero decir un poco lo que decís vos, lo que vio, no sé qué vio. Claro, él vio a alguien responsable. Sí. Pero también se la jugaba. Y sí. ¿Y dónde fue esa primera obra? En el auditorio que estaba en el Museo de Bellas Artes, la sala, que ahora hay una sala de exposición, que era hermoso, dicho sea de paso, única sala en Tandil, y cuando Bedveder vino a Cultura, la cerró. Y no hubo teatro en Tandil, no había sala. Pues el cerito todavía no traía nada, estaba como medio haciéndose. El parroquial no existía, pues estaba deshecho. La confraternidad no estaba, estaba cerrado. Y estaba, claro, tampoco. O sea, que ese que era chiquito ese teatro, porque yo recuerdo haber hecho alguna fiesta de algún jardín, una entrega de medallas ahí. Sí, 199 lugares. No 200, no podías más. Porque yo crecaba. Pero era hermoso, porque te... ¿No está más eso? No, pero de que subí a vender 20 años. Qué pena, ese lugar era precioso. Por Dios. Tenía todo un desnivel que se veía de todos lados, la acústica que tenía. Todo, todo. Tenía camarines, tenía que eran oficinas, telones. Muy pocos localidades para pagar ese... ¿Sabés qué hicimos? No, no. Cinco funciones. ¿No? Viernes, dos el sábado, dos el domingo. Entonces le dio el viernes y siempre tuve esta duda. 60 o 80 personas. Que ahora la he hecho con alguna esa cantidad. Sábado, dos funciones, se volvió la gente. Domingo, dos funciones, se volvió la gente, pero la última no la hizo porque estaba muerto. Claro. Muerto, aparte, haciendo scenografía él con el otro actor y lo que uno podía aportar. Dos como ahora, que el trombo... Qué mano te dieron. No sabés. Y vos sabés que, termino con esto, entonces venía el 24 de mayo o el 25, uno de estos dos días, dices, sí, si hacemos otras dos, hagámosla, hicimos otras dos, que no rebasó, pero se llenaron. O sea, total fueron 900, va a ir el total de eso. Mil personas, la primera obra, en cinco funciones. Ahí te empezaste a embalar. Más o menos, siempre con amigos, ¿eh? Y ahora doy prioridad a amigos. Primero, que sea bueno lo que traigo, por eso estamos más tranquilos ahora, porque hay cosas que no me convencen. Entonces, todo esto que ahora vamos a hablar, o capaz que ya lo están ilustrando, no sé, las vi, entonces, como en los primeros tiempos. Pues si no, ¿de qué hablas? Claro. Y de todos, bueno, mañana va a estar... ¿Va a venir Verónica Llinas al piso? Sí, sí, Vero y Lopilato. Y Lopilato. Ya estuvimos hablando con ella, nosotros también por teléfono, actores, actorazos. Es muy divertido, mañana vamos a hablar más específicamente, pero yo les digo, vayan a comprar las entradas, porque se van a quedar sin lugar, porque ya están ahí, ¿eh? Son muy poquitas las que quedan, porque la obra es muy buena, muy buena. Y más allá de esto, ¿cuál fue esa obra que vos decís, ay, no puedo creer, la obra que traje? ¿Cuál? Muchas fueron. Ay, te emocionás, Eduardo, porque has trabajado mucho, has traído muchos, has traído muchos bailarines, cantantes, actores. Ni te esperabas, ni me esperaba. No sé qué tengo para decir, no sé, Virginia Lago en la Piaf, que lo que fue esa obra, toda la de Cibrián, todos los musicales. Ay, la de Cibrián, Piquín. Piquín, varias veces, Maximiliano, cuando era estrecha invitada en la escala de Milán. Sí. Infinidad, el patio de atrás, siempre termino hablando de teatro, pero el patio de atrás, en el hingo, no se puede creer, no hay tiempo. Ayer le contaba, afuera de cámara, que no sé tanto, vino Marta González, con Nancy Anca, después fueron a comer allá el resto. Y, ¿sabés qué noto en cada actor, en cada actriz, en cada cantante que viene? Que se sienten que vos les abrís como la puerta de tu casa. Vienen a también, Eduardo, ay, gracias Eduardo por este... Yo veo eso, te lo agradecen porque, a ver, unos los tienen porque son grandes figuras, estrellas, están acostumbrados a ir a los mejores hoteles. Pero, en el fondo, cuando hacen tanta gira y tanta cosa, necesitan ir a un lugar donde se sienta como en la casa, alguien que les dé un mate, alguien que les diga, precisás una frazadita, precisás el cariño. Sí. ¿No? Y eso les das vos. Sí, la verdad que sí. Porque has ganado y has perdido la misma proporción. Sí, sí, sí. Pero eso que tenés vos, que tenías también con tu mujer, ¿no lo dejaste de hacer nunca? No, 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 no porque me gusta. Por eso digo que siempre en cultura tiene que haber gente del arte, no gente por el sueldo. Me gusta eso. Yo creo que en la ciudad de Andil, las primeras figuras y solistas, bailarines, no del instituto, que también es genial, pero bailarines. Y en teatro todo, ¿quién me va a faltar? Pinti, Romano, con sus unipersonales, Gerardo Romano. Genial también, con mucha onda que tenemos, va con mucho, la verdad que viera las llamadas y chat que recibí, por ejemplo, cuando falleció Mari. Claro, porque todos, es esto, es esto de lo que, es el marido de, el que te vio por primera vez. Ah, Rudy. No sé qué me vio para venir y ayudarte a instalarse 10 días, para que vos arranques sin tener ni idea, ni idea de cómo armar una entrada y hacías la fotocopia y te he visto miles de veces. No sé cuarenta y pico porque... No, 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 pero yo ya te lo había contado. Pero así como, así como él te vio, cada uno que viene, ve esa otra parte. Sí, sí, sí. Que vos no lo tomás solo como un negocio. Ah, no, no. Vos no haces por la pasión y después lo que viene, viene. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dicen, Mili? Es que están llegando, déjame leer a lo menos cuatro o cinco. Sí. Dicen, un saludo a mi amigo Eduardo Ana Dalmao. Qué lindo ver al tío Eduardo, un apasionado del teatro desde siempre. Un gran saludo de Carlitos, Carlos Rizzo. Nos dicen, Eduardo, qué gran persona. ¿Cuántos viajes y obras de teatro compartidas con Mari, las chicas y mis padres? Un abrazo grande de Gise Villar. Ana Andrea dice, chicas, recién veo que está Jiménez. Vengo de Plus Color a ver cuándo venía Piquín, dice también. Hermosa historia, nos dicen también por acá Elina. Graciela nos pone mi agradecimiento por esta entrevista, por contenerlos. Y por permitirnos estar. Gracias por esta entrevista, se lo merece por buena persona y su compromiso con el teatro. Un abrazo grande a mi querido tío Lolo. ¿Cómo seguimos? Tómate un vasito de agua porque... Cuando Ana Andrea dijo, vengo de Plus Color a comprar la entrada, te emocionaste. Y yo que te conozco, no es por la plata. Te emocionás porque la gente agradece. Porque a ver, para ir a ver una obra de teatro, tenés que irte en invierno durante todo el año. No solo, tenés que irte a Buenos Aires, tenés que ir a pagar hotel, tenés que sacar la entrada. Acá lo tenés ahí, ¿no? Sí. Las mismas puestas, los mismos elencos. Claro, claro. Las obras grandes, como los musicales, se achican la cantidad de bailarines, por decirlo. Porque no dan los escenarios. Y tenés que conseguir el hotel, y las comidas, y el lugar, y ser anfitrión. 17 rubros. Por el diseño y, bueno, este, sí, es lindo. Y vos no lo vas a decir, pero muchas veces, a veces necesitas algún teatro, que yo en su momento te lo dije, ¿no? El cielito siempre está ahí, al pie del cañón. Sí, sí. Pero, bueno, a veces te pasa con el teatro más grande, municipal, que se da en el año, y no te quedan fechas, que las podés sacar. Sí. Al comienzo, porque hay muchos elencos que te llaman, te dicen, bueno, como voy a Olavarría, después de pasada hacemos Tandil, querés la obra, y te quedás sin el teatro. Te voy a interrumpir, porque hace bien a Tandil. No arrancan en Olavarría o Azul, como antes, pero ya hace años, arrancan en Tandil. En Tandil. A partir de que yo tenga la fecha, hacen la zona. No todos, porque no es todos, son muchos, pero la mayoría, la mayoría. Sí, sí. Qué bueno. A veces habría, no sé cómo coordinar, pero no, dejar fechas. Claro, sí, lo he pensado también, pero digo, pucha, y después, como que no se da, pero lo están haciendo, así que, voy a tener que hacer. No me gustaba mucho eso, pero lo tengo, a veces, por ahí una obra, por tal o cual motivo, no se da. Pero, no es sencillo lo de las fechas acá en Tandil, salvo el celito, no es sencillo la sala. El teatro, claro. Sí, no, no es sencillo porque no hay, porque... Y el equilibrista que viene ahora, por ejemplo, es un acto, lo digo, no me incumbe a mí solo, un acto de amor, no se puede decir otra forma. De Mauricio, de Mauricio Dayú, del productor y mío, porque lo que hubo... Es una obra escala. No, lo que... Sí, yo tengo más problemas, si voy a decir, en Tandil, que con los lenguas, las compañías y los productores, ¿eh? Pero el Teatro Alfuerte tiene unas carencias en el escenario. Y entonces hay que hacer una instalación, yo todavía no sé cuánto es, y con teatro lleno no sé si nos queda, si nos va a quedar algo. Porque, porque no, 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 no se puede, no vamos a extendernos, pero hay que hacer toda una instalación que... Pero si no es el acuerdo que hicimos los tres, este... y no podés. No podés. No podés. ¿Cuándo viene el equilibrista? El equilibrista es el 10 de agosto. 10 de agosto. 10 de agosto. En agosto está fortísimo, como ahora julio, una, y bueno, ya programando septiembre, octubre y noviembre. Pero... Qué barba. Pero eso ya, muy fuerte también. Pero a veces está bueno por ahí juntarse con... Viste que cuando uno es independiente, independiente en cualquier rubro, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno es independiente y todo lo hace sin ayuda de nadie, y cuando digo nadie, es nadie, ¿no? Pues te la jugás, si ganás, ganás, y si perdés te la bancás solito. Sí. Eso es verdaderamente independiente, ¿no? Porque a veces dicen, no, somos independientes, pero tienen el subsidio de esto, el subsidio del otro, le dan tal lugar gratis. Independiente es lo que haces vos. A veces, no sé si porque están acostumbrados a que no pedís nada, o lo poco que has pedido, capaz que en algún momento te han cerrado la puerta y vos decís, bueno, ya está, lo sigo haciendo solo, como hice siempre. Y yo no sé si está del todo bueno eso, decir, porque, a ver, sos el empresario más importante. Y por muchísimos años el único que traía las obras de teatro. Entonces, a veces, por ser independiente, no sé si se da todo el reconocimiento y el apoyo que debe tener un empresario, porque a vos no te gusta que te diga empresario, pero te la jugás mucho, y sin ayuda de nadie. La verdad que es literal, es así, sí. Que traes cultura. Sí, no, aparte, cosa buena toda. Por eso, me da cosa hablar, pero hay gente que se logra, sobre todo con los infantiles, que anda 800, con el mismo título, con todo. Hay gente que llama a ver si la traigo yo, o veis, si está en Blue Color, que venden las entradas mías, ¿no? Para saber que va a estar bueno, que no son cuatro muñecos mal vestidos. Que vos, que trabajaste para chicos, sabés lo que hay, cómo los valorabas, pues yo me acuerdo. Claro. Este, en cambio... Tienen que ser buenas cosas. Sí, sí. Porque sabemos que hay, como decís vos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros, si el compañero nos contaba, sacó la mano, tenés un pucho al padre del niño, o sea, estas cuestiones que... Sí, sí. No, que yo una vez traía piñón fijo, y estaba ese fin de o algo así, porque estaba un mes, piñón fijo en un circo, como el mismo día estaba en dos. Bueno, te quiero decir, el trucho, claro. Y así andan en teatro también. Yo creo que debería asociarse la parte de lo que es cultura, del municipio, en muchas cosas con algunos privados, no en todo, pero en cuestiones de decir, bueno, las instalaciones o las cosas, a veces se ocupa mucho tiempo el teatro con pequeñas producciones que, no es que no merezcan, pero por ahí dos filas para presentar algo, cuando se podría eso derivar a un teatro más pequeño, y si estas producciones de grandes actores, bailarines, poder usar el teatro que es el más importante. Claro, y claro, y es lo único completo. Sin desmenecer al cielito que siempre están ahí, al pie del cañón. Sí, sí, sí. Estamos hablando de teatro, teatro. Claro. Lo que pasa que tiene algo de técnica, el fuerte, y los otros, por ejemplo, no tienen nada, y hoy venir cualquiera a instalar, así sea yo, diciendo un versito, mucho, tenés doscientos mil pesos, por decir, o más, porque nada es para mí solo, como quien dice. A ver, ¿qué nos dicen, Mili? Es hermoso ver y escuchar al señor Jiménez, y ponen entre paréntesis, el señor Cultura, y un mensaje muy especial que llega y dice, mensaje para Eduardo Jiménez, Mi papá, mi ejemplo a seguir, orgullosa de ser tu hija, te adoro, pa, gracias por todo, gracias a este programa por el espacio. Abrazo a todos, Belén. ¡Ja, ja! Bueno. En Buenos Aires. ¿Está en Buenos Aires? Vive allá. Ay, nos está viendo, nos está viendo desde Buenos Aires. Bueno. Y bueno, si no te emocionás, está bien emocionarse. Siempre fui, pero no tanto, no sé qué me pasa. Y porque nos conocemos hace mucho. Porque cuando, viste, llega un momento y uno te tiene, como decís, vos como referente, vas a llevar un hijo, un nieto, algo, un espectáculo. Che, Eduardo, ¿lo traes vos? Ah, entonces, no sé, si voy, ¿no? Esto que contabas recién, ¿qué pasa? Porque te tenemos como referente. Y desde este programa, desde este espacio, nos gusta siempre reconocer al vecino común. Porque lo encontramos en la frutería, en el centro, tomando un cafecito. A veces no llegamos a valorar. No, en eso es genial el espacio. Todo lo que hace, nada, silenciosamente, porque vos vas, estás ahí. Así que, nada, hay tanto, otro vasito más de agua. Toma, Eduardo. No tengo que genial el espacio y todos. Nos gusta valorar a la gente que hace, que trabaja, que sé que tenés muchas veces, que no lo contás, muchos contratiempos, que a veces te encontrás con cosas que decís, pero che, estoy trayendo para la ciudad. Ah, no lo hago ni siquiera por mí, pero eso es el motor que te lleva adelante. Sí, sí. En su momento acompañado por Mari y ahora por toda la gente que te aprecia y que te valida. Yo, cuando hablabas de gente que ha estado en mi casa, yo no me acuerdo ahora cuánto, pero por ocho o diez años, o más capaz, vendía las entradas en mi casa. Claro. La vendía mi esposa y después las chicas que iban creciendo. Sí. Y después dejamos un poco de temor porque entraban a mi casa. No teníamos una ventanilla. Entonces, ahí dejamos y bueno, antes tenía también apoyo en ese aspecto. Siempre, bueno, los comercios también le interesan. Sí. Porque, pero bueno. Y ahí se cerró la primera. Y te quiero decir esto nomás. Me dice Rudy, volviendo a eso, ese vos, ¿sabes? Susana estaba tanto en España como acá viviendo. Un tipo lo que hacen ahora, Oscar Martín, algunos otros. Y me dice, vos sabés que vamos a ir por dos meses, no podemos dejar el auto y el, ¿cómo se llama? La casilla. Sí, con todo, que era una ropa, era estrella Susana, aparte de excelente actriz. Una ropa no quiere saber los costos y todo. O sea que se hicieron amigos. Ah, sí, pero si yo en una obra que hicieron con los años le ponía en bocadillo de mis hijas. Por ejemplo, él las peleaba mucho. Sí, sí, sí. Las peleaba mucho. Y decía que le iba a llevar los sillones, viste, que se los iba a llevar. Y no sé cómo, Belén precisamente, cómo le decía. No, no sé en qué forma. Claro, pero él después lo tomó. Y después lo hacía en la obra. Eduardo, hay tanto para hablar, pero nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que continuar con el programa. Pero nada, nos gustó invitarte a hacerte esta charla. No es homenaje, pero sí es reconocimiento. Porque a veces también estos, así como los actores y los cantantes vienen acá y valoran que vos los mimes, nosotros te queríamos mimar a vos. Sí, muchas gracias, gracias. Eduardo, un placer. Y vos, salió lo que tengo para agosto, ¿no? Está saliendo todo. Vos quédate tranquilo, perdidamente. El Equilibrista, viene Piquín, Hernán Piquín, Pedro Aznar. Ay, no, qué belleza. Bueno, y mañana tenemos a Verónica Giná, porque él le dice, tiene que ir al programa de las chicas. Y sí, no, sí, sí, una y media. Así que, con lo pilato también. Los dos, una y media. Me encanta. Eduardo. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. 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 ¡Gracias!